Hola, buenos días. Mi nombre es Nuria, soy la propietaria de la tienda de Toad Queen en Segovia. Deciros que llevamos un año en funcionamiento y estamos encantados de cada semana traeros colecciones nuevas. Desde bolsos, calzado, complementos, unos vestidos maravillosos, colecciones que todos los días podéis ver aquí en nuestra tienda de calle de Gobernador Fernando Jiménez, número 15. O bien yo o Andrea, mi compañera, estaremos encantadas de haceros una atención personalizada. Las dos somos personal shoppers y os podemos orientar en qué podéis poneros para cada uno de vuestros eventos. Así que sin más, un beso y os espero en la tienda de Toad Queen en Segovia.